Saludos a todas las personas que nos están viendo, mi nombre es Adriana Rosas y les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. El día de hoy estamos ya a unos minutos de enterarnos de las nominaciones de este año, de los premios metropolitanos de teatro. Y quisimos grabarles esta reacción a las nominaciones completamente inspirados en el video que subió Ed Reseña hace dos años para la ceremonia de 2019. Ya en otras ocasiones, en otros videos y transmisiones hemos platicado sobre los premios, pero este es como el primer video formal que hacemos sobre la premiación. Entonces quisiera indagar un poquito en el tema. Los premios metropolitanos de teatro tienen la intención de celebrar al teatro a través de una ceremonia organizada por la Academia Metropolitana de Teatro. Y lo que se hace en esta ceremonia es celebrar y reconocer el trabajo de cada hacedora y hacedor teatral de esta ciudad. Los premios metropolitanos de teatro salen mucho a relucir en nuestras pláticas y eso es porque Daniel, que en este momento está detrás de esta cámara, tanto es coordinador de operaciones de aquí de Acting Lab, pero también es el coordinador de operaciones de los premios metropolitanos de teatro, por lo que les puedo decir que conozco muy de cerca este proyecto. Creo que hay mucha gente talentosa, involucrada, que hace que cada ceremonia se vaya superando año con año. Créanme, es un proceso grandísimo y complicado y muchas veces difícil, pero también muy disfrutable. Una de las cosas que más se disfruta, sin duda, es lo que estamos a punto de vivir. Me comenta la producción que ya está listo el video, es momento de escuchar a estas nominaciones. No sé cómo vaya a deparar esta ceremonia, pero seguramente será muy bueno porque el estándar de calidad que hay en los metros siempre es magnífico y sin importar quiénes resulten nominados, quiénes resulten ganadores, es pues una celebración en toda la extensión de la palabra. Mejor adaptación del teatro musical, ¿ok? Jerónimo Best, Blackwell, Marina de Tavira y Mauricio García Lozano. No sabía que Marina había estado en la adaptación de Blindness. Perfecto. Oye, muy nominado Mauricio García Lozano. ¡Miguel, Jan! ¡Yeah! Oye, mucha gente querida. Dramaturgia mexicana, Bárbara Collier, Atir. Ahí la vimos, está muy bonita. Diana, César. Ay, ¿cómo quiero ver tornaviaje, carajo? No se me ha hecho. Ay, pero estoy enojada aquí. Saúl, uy. Mi corazón en esta ceremonia estará con corazón gordito. Nunca he llorado tanto en una obra. En dramaturgia, estamos contigo, Saúl. Diseño de video. Adrián Salas, hoy no me puedo levantar. Adrián Salas, hoy no me puedo levantar. Hasta siempre. No la vi. Tampoco la vi. Ay, no tengo mucho que opinar en esta categoría hasta ahora. Tampoco la vi. Del Conejo a la Tierra. No vi nada. Ah, no, espérate. Del Conejo a la Tierra, sí la vi. Del Conejo a la Tierra, sí la vi. Entonces, pues vamos con Del Conejo a la Tierra. El video estaba lindo. Mejor composición. Para una obra. Andrés Peneya. Andrés. Despertar de primavera. Juan y la muerte. Juan y la muerte. No me acuerdo qué composición hay en Juan y la muerte. Nidia, mira. Ah, Katsumi y el dragón, que también lo fuimos a ver ahí recientemente. Pablo Chemor, Novechento. Ándale. Yuriev Nieves, Una Bestia en mi Jardín. Ok. Alan Uribe, Corazón Gordito. Sí. Corazón Gordito. Y Kylan Lachino, Los Olvidados. No vi Los Olvidados. Fierce Fiera, Somos el Enemigo. Ok. Ruby Tagle, La Celestina. Si hay alguien del equipo de Corazón Gordito que esté viendo esto, los amo, pero Ruby se la voló en La Celestina. Chicago, El Musical. No, pues dan ranking. ¿Qué más? ¿Qué pasó? María Meneses, Hoy no me puedo levantar hasta siempre. ¡Felicidades! Mirá vos. Oye, no sabía que Miguel estaba en la coreografía de Ewing Town. Qué padre. Cuánto talento en esta categoría. Mejor diseño sonoro, Fierce Fiera. Mira, Fierce salió acá muy nominada. Novecento, pues claro. Los Olvidados. Ok. Homobox. Homobox también muy chuleada de lo que yo sé. Ben Rina y Miguel Jiménez. Blindness. Probablemente va a arrasar con esta categoría. Pero qué triste porque Novecento también estaba increíble. Quién sabe, puede salir la sorpresa. Pero está difícil ganarle a Blindness en esta, ¿eh? Mejor diseño sonoro para un musical. Gastón Brisky. Hoy no me puedo levantar hasta siempre. Gastón. Gastón me cae bien. Lo conocí en la ceremonia pasada. Saludos, Gastón. Matt Grounds. Chicago, el musical. Me parece que estaba muy bien el diseño sonoro. Miguel Jiménez. Sugar. Pepe Valdés. Durintown, el musical. Ay, Pepe. Venga, Pepe. Diseño de vestuario. Ahora sí que olviden los olvidados. Corazón gordito. ¡Oh! Corazón gordito, por favor. La Celestina. Todo. Ay, híjole. Giselle Barrios. Acá en la tierra. Katsumi y el dragón. No, Katsumi está con todo. Qué barba. Diseño de vestuario para un musical. Armando Reyes. Hoy no me puedo levantar hasta siempre. Gose, la sopra del amor. Luis Roberto Orozco. Creo que estaba padre, ¿no? William I belong. Sugar. Chicago, el musical. Amo que el de Chicago, el musical, se llame William I belong. Mejor diseño de iluminación para una obra. Diseño de iluminación. Eso me gusta. Homobox, máquina, ensayo escenotécnico sobre el placer. Félix Arroyo. Félix. Jesús Hernández, la Celestina. Yo tengo aquí una anécdota con Jesús Hernández de que cada obra a la que voy y que veo así la escenografía y digo, es una escenografía maravillosa. ¿Quién es? Abro programa o le pregunto a Daniel y siempre resulta Jesús Hernández. Entonces, Jesús Hernández, no tengo el gusto. Ni siquiera sé cómo te ves. Podrías entrar ahorita y no sabría que tú eres Jesús Hernández, pero te amo. Amo tu trabajo y tienes dos dominaciones en iluminación. Que no me acordaba que era también iluminador, pero pues vean nomás. Mi chapatero. Ay. Mejor diseño de iluminación para un musical. Veamos. Oye, el Félix también muy novinados. Can't believe it. Laura Rode y Regina Morales. Eh, Laura Rode. Hoy no me pudo levantar hasta siempre. Ghost, la sombra. Oye, en Ghost había cosas muy padres, pero he de confesar que en donde la vimos nosotros hubo unas cosas que no se veían, que sí eran muy oscuras. Mejor escenografía para una obra. A ver. Daniel Primo. Oye, Daniel Primo también el del video. Cuánto talento les digo. Ingrid Zack, Jesús Hernández, La Celestina, Jesús Hernández, Moscú, Sergio Villegas. Jesús Hernández tiene dos en iluminación, dos en escenografía y pues claro, Sergio Villegas. Es que, es que como no. Y de una obra que me quedé con ganas de ver también. Mejor escenografía para un musical. Mejor escenografía para un musical. Alberto Negrín y Emilio Zurita. ¡Emilio! ¡Felicidades, Emilio! Oye, esto lo van a ver como mil horas después de que se enteraron de sus nominaciones. Y tiene dos. Felicidades, Emilio. Te queremos muchísimo. Félix Arroyo. Félix. Oye, ¿no? Félix ya tiene récord aquí de nominaciones. Adrián Vázquez. Dirección. Algo de un tal Shakespeare. ¡Adrián! Angélica Rogel. Uf. Corazón Gordito. Ay, no. No me hagan eso. Diana Sedano, Cecilia Ramírez Romo y Ricardo Rodríguez. La quiero ver. Tornaviaje. Seguramente me encantaría. Catina Medina Mora. Blackbird. Ruby Tagli. La Celestina. Renuncio. Este aro de dirección lo partí en cinco. Bueno, en siete para cada una de las personas nominadas aquí. Mejor dirección de una obra musical. Ok. Anaí Alue. Anaí. Felicidades. Dona Bertrand y Armando Reyes. Don. Hoy no me puedo levantar. Hasta siempre. Ay, también. Federico Belone, Silvia Montesinos y Jaime Matarredona. Ay, Jaime. Ghost, La Sombra del Amor. Estas direcciones están complicadísimas, Miguel. No, ya. Voy a parar este video. Y Tania Nardini. Mejor actuación masculina de reparto. Espérate, espérate. Ya empezaron las actuaciones. Vamos a ver quién resultó. Adriana Aguirre. La Celestina. ¿Quién era Adriana Aguirre en La Celestina? No sé cuál es. Pármela. Ay. Oye. Ay. Y mira, yo estaba distraída. Alejandro Morales. Bueno, Alejandro Morales se ganó esa nominación. No más por la pura carta del papá que pierde al hijo. Esto no es un spoiler de pequeñas, grandes cosas. Ya saben que es una serie de cartas de mucha gente que tiene distintos backgrounds en la vida. No más con que lee esa carta ya gana todo. Probablemente se lo esté llevando hasta estos dos que sé. Alejandro Morales. The Pillow Man. No vi The Pillow Man. Roberto de Loera. ¿Quién te entiende? Ay. Salvador Petrola. Elena. Ay, no. Miren. Con todo y lo de Roberto, mi gallo seguía siendo Alejandro Morales. Pero entró Chavo Petrola por Elena. Se aventaba un monólogo increíble en el sótano del Milán. Pero está dificilísimo esta terna. No tengo ni idea de quién va. Milán, 1985. Benito Castro. Sugar. No sabía que estaba Benito Castro en Sugar. Muy bien. Perdón. Felicidades, Eduardo Sicales. José Antonio Domínguez Domínguez. Chicago, el musical. José Antonio Domínguez Domínguez. José Antonio, no sé. Lo ubico de las audiciones de Aladín. Felicidades, José Antonio. Justo pensé que Pepe iba a estar por Chicago. Pero no sé. Estoy confundida. Pepe, felicidades por Go. Que también salía súper poquito. Y no, hombre, un nivel de energía. Así. A tope en Ghost. Rogelio Suárez. Hoy no me puedo levantar hasta siempre. ¿Cómo no le podemos decir a Rogelio en esta categoría? Pero increíble. Todos, todos. Mejor actuación femenina de reparto en una obra. Venga, Chavas. Semina. No la vi. Judit Inda. Ay, Judit. Es precioso su trabajo. La madriguera. Vicky Araico. Acá en la tierra. Vicky. Yuleni, mucho amor para ti. Femenina de reparto. Es música. Andrea, qué gusto. Lorena de la Garza. Y Lorena también la hace muy bien. La sombra del amor. Marielisa Gallegos. Ay, amiga. No. No quiero orar viendo este video. Muchas felicidades, amiga. Qué gusto. Hasta siempre. Marisol del Olmo. Sugar. Marisol. Marisol es muy buena. Michi. Yay. Adrián Vásquez. El hijo de mi padre. Alejandro Calva. Blackbird. Así está. Antón Araiza. Un acto de comunión. Antón se va a andar llevando a todos. La Priety Woman. Seminar. Siento que se la anda llevando a Antón. Mejor actuación masculina principal. Masculina principal en un musical. Ay, Agustín. Lo hice increíble en Ghost. La verdad, yo tenía como cero expectativa de Ghost y me sorprendió. Mimo Sánchez. Mimo Sánchez. Mimo Sánchez. Mimo Sánchez. Mimo Sánchez. Chicago. El musical. Yair. Hoy no me puedo levantar. Hasta siempre. Yo creo que Agustín, ¿no? Mejor actuación femenina principal en una obra. Asira Abate. Eh, Asira. Estaba súper padre. La Persona Deprimida. Mira. Cassandra Changuerotti. Blackbird. Diana Sedano. Los Vuelos Solitarios. Se inscribieron tantas obras en este certamen oigan que ya, o sea, tengo olvidado qué pasó estos dos años. Cassandra creo que hizo un trabajo increíble. Mejor actuación femenina principal en un musical. Aitza Terán. Eh, Aitza. Felicidades. Bibi Gaitán. Chicago el musical. Gisela C. Eddy. Como quieras, perro amame. Giso es, pues, de quien he aprendido un montón de cómo hacer teatro. Y me da un montón de gusto que la estén considerando acá. Puedo levantar hasta siempre. María León. Chicago el musical. Y María León también, otra vez. Mejor proyecto teatral en video. Presentado por Teatrix. Mmm, Teatrix. Coordinadas sutiles. Excepto un pájaro. Ok. La última función. Como que todos forman una frase. No puedo ignorar lo que dijiste. Variaciones de una habitación. Ay, amigos, es de la primera categoría de la que no vi nada, pero muchas felicidades. No, ¿qué era lo anterior? Ah, claro, en video y este es en vivo. Edificio San Miguel en pandemia. Edificio San Miguel se merece todos los premios nada más porque está ahí Carmen Ramos. Es de esas pocas actuaciones que te olvidas que es una actuación. Todos los premios para ella. Si la conoce alguien que esté viendo este video, díganle que soy fan. Inicio de sesión. La impro lucha online. The Mindreader online. Mindreader. Todos somos Brian. Todos somos Brian, pero todos somos The Mindreader también. Solamente vi Edificio San Miguel y The Mindreader online de esta categoría. En producción está difícil ganarle al Mindreader y todavía tiene funciones. Entonces, si no la han visto, corran ahora por sus boletos. Premio al Teatro Mexicano frente a la Convitencia. El autor. Sí, no la he visto. Elena, Teatro Mexicano en 1985. ¡Homobox Máquina! ¡Oye, homobox Máquina! ¡Qué bárbaros! Pequeñas Grandes Cosas. ¡No, Eva Ernesto! Este arro lo dividiría en dos. Para Elena y para Pequeñas Grandes Cosas. Ojalá haya un empate técnico y se la lleven a esos dos. Mejor obra para público joven. Acá en la tierra. Ok, sí. Ah, mirá, ando por acá. Corazón gordito. Katsumi y el dragón. Una bestia en mi jardín. Mejor espectáculo unipersonal. Espectáculo unipersonal. La persona deprimida. Los vuelos solitarios. Oye. Novechento. Uy, uy, uy. Tornaviaje. No, tornaviaje. Un acto de comunión. Ándale. Va a estar complicada. Oye, ¿y los vuelos solitarios? Hay que verla. Esa y tornaviaje ya los tengo que ver ahorita. ¿Por qué? Porque si no, no me voy a enterar de por qué tanta nominación. Mejor espectáculo cabaret. Espectáculo cabaret. Nueva categoría. En los primeros metropolitanos de teatro. Construirse del patriarcado y venirse en el momento. Cabaret pandémico feminista. La priety woman. Ok. Las miserables. Sé lo que hicieron los sexenios pasados. Lo sabemos todos. Agotados. ¡Eh! Dos más dos. Dos más dos. Es cuatro. Las mamás presentan una noche en Navidad. Lo que sea de Navidad, vamos por eso. Más pequeños que el Guggenheim. Perfectos desconocidos. Pues nada más porque esas las vi agotadas. Son más pequeños que el Guggenheim. Estamos con ustedes. Pero también con las mamás presentan una noche en Navidad. Porque oiga, ya viene Navidad. Premio a la mejor obra de teatro. ¡Ah! Ya va a acabar esto. Presentado por Fiesta Rewards. Ok. ¿Quién te entiende? ¡Uh! Blackbird. Oye, Blackbird. La Celestina. La Celestina. Híjoles, mano. No sé si vaya a salir alguna que le vaya a ganar a la Celestina. Porque sí creo que fue una obra maestra. Y ya lo dije mil veces, pero... Latir. Latir estaba muy padre. No, amigos. Yo creo que la Celestina arrasará un poco. Porque es que era una belleza. Pero ¿quién te entiende? También, híjole. También como lloré. Bueno, ya. Si estoy llorando aquí. Chicago, el musical. Ghost, la sombra del amor. Hoy no me puedo levantar hasta siempre. Yeah. Sugar, You're in town, el musical. Se siente un poquito así como que... De que ya no están las obras. Pero se van a celebrar este próximo 24 de noviembre. Cualquiera que gane será... ¡Bumazo! ¡Ay, vávoros! Felicidades a todas las nominades. Muchísimas gracias por haber visto este video. Estén al pendiente de nuestro próximo contenido. Y no se pierdan, por supuesto, la ceremonia de los Premios Metro el próximo 24 de noviembre. En vivo desde el Teatro Ángela Peralta. Con un súper anfitrión queridísimo, Alan Estrada. Y pues estaremos ahí muy al pendiente de todo lo que suceda con la ceremonia 2021 de los Premios Metropolitanos del Teatro. Nos vemos hasta la próxima. ¡Ah! Me pegué. ¡Bye, bye!